Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Quieres tener éxito en bolsa y aumentar tu capital en el largo plazo? Si la respuesta es sí, el día de hoy queremos compartir contigo los 10 mejores consejos de Peter Lynch para hacer trading e inversiones. Peter Lynch es considerado como uno de los mejores inversionistas de la historia. Si aún no has visto el video con su biografía, te invitamos a verla en este mismo canal, lo publicamos la semana anterior. Antes de comenzar, como siempre, pulgar arriba si este video te parece de valor y compártelo además en tus redes sociales. Así nos ayudarás a crecer esta comunidad e impactar a más personas. Sin más preámbulos, comenzamos. A continuación entonces, compartiremos contigo los 10 principales consejos que seguro te ayudarán a comprender mejor la inversión exitosa. Y el primer consejo es el siguiente. La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Si tú eres un inversionista que ha encontrado una oportunidad para invertir a largo plazo, debes ser consciente que durante el desarrollo de la acción, durante la evolución del movimiento, te encontrarás con periodos turbulentos y pesimistas que te tentarán a vender presa del pánico. Sin embargo, si el valor fundamental que respalda a este valor es lo suficientemente sólido, debes aprender a tolerar los malos tiempos y esperar la valorización. Pero atención a lo siguiente. En este punto es claro que tu análisis técnico y fundamental debe ser muy fino, así que te debes entrenar para ello. Segundo consejo. Se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitarás el largo plazo para ganar dinero. Peter Lynch asegura que la clave para ganar dinero en bolsa está en el hecho de invertir a largo plazo. Inversores exitosos como Warren Buffett están de acuerdo en lo mismo. Debes tener una visión de largo plazo. La mayoría de las personas sobrevaloran el corto plazo y menosprecian al mismo tiempo los beneficios del largo plazo y este es un enfoque equivocado. Las mejores cosas de la vida necesitan un tiempo de maduración. Tercer consejo. Es importante aprender que existe una empresa detrás de cada acción o valor. Y solo existe una razón real por la que las acciones suben. Las compañías pasan de un mal rendimiento hacia uno bueno. O las pequeñas empresas crecen para convertirse en grandes empresas. Para Peter Lynch, las buenas inversiones son producto de los buenos análisis fundamentales que se le apliquen. El verdadero potencial de una compañía se encuentra en sus números y no en el análisis técnico tradicional. Ve a analizar los números. Ellos te dirán la verdad del negocio. Recuerda que el análisis fundamental nos dice en qué invertir. Mientras el análisis técnico nos dice cuándo invertir. Es decir, nos indican el timing correcto para hacerlo. Cuarto consejo. Si no analizas las empresas, tienes las mismas oportunidades de éxito que un jugador de póker apostando sin mirar sus propias cartas. Muchos inversores pierden dinero porque no saben lo que están haciendo y dónde están invirtiendo su dinero. Debe ser tremendamente cauteloso a la hora de invertir. La recomendación es examinar con detalle la inversión en particular. Más allá de las perspectivas generales de la industria o la tendencia de la masa o los pronósticos de los analistas. Y vamos para el quinto consejo. Invertir es un arte, no una ciencia. Las personas que tienden a cuantificarlo todo de manera rígida están en desventaja. En el trading no existen verdades absolutas. Aquellos que estructuren su estrategia de negociación sobre reglas rígidas están condenados al fracaso. El trading es una entidad que está en constante movimiento. Es decir, el trading es dinámico porque el movimiento de los precios es dinámico. Debes adaptarte permanentemente a sus cambios. La entrada debe ser buena pero la salida tiene que ser mejor. Si aquello en lo que has entrado no funciona, rápidamente debes deshacer la inversión. No puedes ser rígido en tu estrategia. Sexto consejo. Nunca inviertas en una idea que no puedas ilustrar con un lápiz. Después de un detallado análisis de inversión, se debe poder explicar fácilmente porque estamos realizando la inversión. Esto demostrará que se comprende el negocio. Si la explicación es larga y enredada, seguramente no es un buen negocio. Séptimo consejo. La mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en cartera. Muchos inversores omiten el hecho de que existen activos en su portafolio que están representando una buena acumulación de ganancias y que esto puede ser una oportunidad para aumentar su posición y por consiguiente su retorno. Si ya tienes algo bueno comprado, entonces compra más. Octavo consejo. Trata de evitar comprar acciones calientes en industrias que estén de moda. Buenas compañías en industrias maduras son, de manera consistente, las grandes ganadoras. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de ver activos de moda que suben como la espuma mientras toda la multitud compra, para luego caer de manera estrepitosa? El inversor inteligente mantiene la serenidad y enfoca estrictamente su atención en oportunidades sólidas de inversión con potencial de crecimiento a largo plazo. Y vamos para el noveno consejo. Las caídas del mercado son una gran oportunidad para comprar acciones de buenas compañías. Las correcciones, que son la forma que tiene la bolsa de definir las caídas fuertes, sitúan a las compañías más excepcionales a precios de saldo. Peter Lynch no es el único en declarar lo mismo. Varios inversionistas de éxito han hecho grandes fortunas comprando cuando hay sangre en las calles, es decir, cuando hay pánico generalizado y todo el mundo está vendiendo. Allí puedes encontrar acciones de grandes empresas que por circunstancias de corto plazo han sufrido un bajón en su cotización, pero que en el mediano y en largo plazo tienen mucho potencial de valorización. Y a continuación, el décimo consejo. Si dedicaste más de 13 minutos a discutir pronósticos económicos y de mercado, entonces desperdiciaste 10 minutos. Para Peter Lynch, los pronósticos están equivocados la mayor parte del tiempo. No tiene sentido perder el tiempo en análisis técnicos para luego perder otro poco más, tratando de entender por qué el análisis y el pronóstico no se cumplió. El único valor agregado que puedes aportar a tus decisiones es centrar tus esfuerzos en buscar las mejores compañías con mentalidad a largo plazo. Recuerda siempre esto. El análisis técnico lo debemos utilizar para determinar claramente cuál es la tendencia actual de los precios. Y lo repito, cuál es la tendencia actual de los precios, no para realizar pronósticos acerca del futuro de los precios, ya que el futuro nadie lo conoce. Peter Lynch es uno de los mejores exponentes de la inversión en valor, y está en el Olimpo de este negocio junto a personas como Warren Buffett, Charlie Munger o Benjamin Graham. Como dijimos al principio, te invitamos a conocer su historia, te servirá de inspiración. Lo encontrarás en este mismo canal en la serie Traders de Leyenda. Y también nuevamente te invitamos a leer sus dos libros principales, batiendo a Wall Street y un paso por delante de Wall Street. Muy bien, como siempre, si este video te ha parecido de valor, regálanos un pulgar arriba y compártelo a través de las redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram o Twitter, si eres nuevo en nuestro canal. Primero que todo, suscríbete a él, así ayudarás a crecer esta comunidad. Y segundo, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con las bolsas de valores, con la economía o con los mercados financieros, por favor, escríbelo, déjalo abajo en los comentarios, solemos leer todos los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Para finalizar, recuerda que todos los domingos tenemos un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Y todos los miércoles tenemos un nuevo capítulo con la biografía de los traders más grandes de la historia, así que no te lo debes perder. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!